Música Reciban todos ustedes un cariñoso saludo de nuestro señor arzobispo, que no nos puede acompañar esta mañana por estar fuera del país. Un mensaje de esperanza para quienes desde sus domicilios nos siguen a través de la televisión, de las redes sociales en esta Eucaristía. Vamos a ofrecerla especialmente por quienes hoy van a recibir su confirmación, por sus papás y padrinos. También por todas las personas damnificadas en nuestro país y en nuestra arquidiócesis, por los recientes huracanes, los terremotos, las lluvias que nos afectaron en estos días. Y hoy que empezamos el mes de octubre, también vamos a pedirle a nuestro señor a lo largo de todo este mes, por aquellas personas que están luchando contra el cáncer de mama, por sus médicos y enfermeras, por sus familiares que les atienden. Quiero compartir con ustedes tres breves reflexiones en torno a las lecturas de este domingo, especialmente del Evangelio, con alguna referencia también a la primera de Ezequiel. El Evangelio de este domingo correspondería al lunes santo. Ustedes saben que los Evangelios en su presentación para las misas, especialmente de los domingos, no guardan un orden cronológico, sino que más bien es un orden temático. De forma que el Evangelio de hoy habría que conectarlo con el de la semana pasada. Recordarán ustedes aquel pasaje donde el dueño de una viña va contratando en diferentes momentos del día a trabajadores, a quienes al final les paga lo mismo. Y esta ocasión ahí, pues un reclamo de parte de aquellos que consideraban ganar más. En este domingo, nuestro Señor, en el Templo de Jerusalén, después de que fue recibido el Domingo de Ramos, y que seguramente encontró algunas protestas silenciosas por parte de aquellas personas que regenteaban el Templo y que se sentían amenazadas por la presencia de nuestro Señor, ahora sí, si revisamos el Evangelio en sus textos anteriores, le reclaman a Jesús con qué autoridad hace lo que Él está obrando. Y viene esta historia de nuestro Señor, que es muy parecida a la que vivimos en nuestras familias, y que trae consigo después otras recomendaciones de parte de nuestro Señor. De manera que son tres las ideas que les quiero compartir. En primer lugar, el problema de la incongruencia que todos tenemos de una forma u otra. En segundo lugar, la capacidad que tenemos para recapacitar, para convertirnos. Y en tercer lugar, el llamado a la humildad que nuestro Señor nos hace para evitar, como ya lo veíamos el domingo pasado, compararnos y sentirnos superiores a otras personas. Con respecto a la incongruencia, el cuento que narra nuestro Señor, pues es muy sencillo, y decía, sucede en nuestras familias. Todos aquellos que le decimos a nuestros papás cuando nos piden, ponte a estudiar, y respondíamos, sí, pero no lo hacíamos. Ve con tu abuelita, sí, al rato, pero no íbamos. Yo hace algunos años estuve trabajando en una universidad de aquí de México, y el señor que se encargaba del mantenimiento, le decíamos ahí los profesores y alumnos, el señor mañana, él estaba al pendiente de todas aquellas cosas que necesitaban reparación. Y si tú le decías, oiga, sabe que la llave de mi baño se está goteando. Mañana, padre, mañana se lo arreglo. Oiga, se me fundió el foco, no tendrá otro por ahí. Mañana, padre, mañana, se lo arreglo. Y al día siguiente le decíamos, ¿qué pasó? Mañana, padre, mañana. Se le quedó el señor mañana. Y se me hace que con nuestro señor así nos pasa a veces. ¿Cuándo vas a ir a misa? Mañana. ¿Cuándo vas a perdonar? Mañana. ¿Cuándo vas a ser generoso? Mañana. Y como decía aquella poesía, ¿se acuerdan? Para lo mismo responder mañana. Sin embargo, el otro hijo, el que dijo que no, a final de cuentas sí fue. Quiere decir que recapacitó. Se convirtió. Fue consciente de la desobediencia que estaba tramando con su padre. Y, sin embargo, decide responder que sí, pero con las obras. De manera que aquí también se aplica estos otros dichos que forman parte de nuestra cultura popular. Obras son razones. Obras son amores, perdón. Y no buenas razones. Y creo que hay otro dicho por ahí, que el camino del infierno está lleno, está empedrado de buenas intenciones. No basta entonces con que le digamos a Dios, nuestro Señor, que sí, sino que hagamos lo que Él nos está pidiendo. De manera que si hemos sido incongruentes en nuestra vida, Él nos brinda la posibilidad de recapacitar para, a final de cuentas, hacer lo que Él nos pide. Y nuestro Señor remata el Evangelio de este domingo con un llamado que le causó muchísimas antipatías y que es casi, casi una agresión, que así lo sienten, como les decía, las personas encargadas del Templo. Los publicanos y las prostitutas llegarán primero que ustedes al Reino de los Cielos. Los publicanos eran aquellas personas pecadoras públicas que gozaban de la mayor antipatía de parte de toda la gente. A un publicano no se le podía invitar a su casa a comer. De un publicano había que alejarse y no se diga de las prostitutas. Pues ellos, que son para ustedes, les dice nuestro Señor, lo peor que hay en la sociedad, entrarán primero al Reino de los Cielos. ¿Por qué? No por su mala vida, sino porque fueron capaces de recapacitar, de convertirse y de decirle que sí a nuestro Señor, aunque fuera al final de una vida llena de pecado. Para nosotros el mensaje me parece muy claro y especialmente para ustedes que hoy vienen a confirmarse, para sus papás y sus padrinos que les tienen que dar tan buen ejemplo. Hay que ser congruentes con lo que Dios nos pide, quizá le dijimos que sí, pero no hemos hecho lo que Él nos solicitó. Podemos recapacitar, podemos volver, podemos convertirnos para atender lo que nos está solicitando. Pero sobre todo, no hay que colocarnos en una situación de superioridad con respecto a aquellas personas que aparentemente pudieran ser más pecadoras que nosotros. No nos vaya a decir, Dios nuestro Señor, que los narcotraficantes, los políticos corruptos y otros sectores de nuestra sociedad van a llegar primero que nosotros al Reino de los Cielos, porque tuvieron la capacidad de arrepentirse, de convertirse, de llegar a Él. Que Dios nuestro Señor nos bendiga y no olvidemos que en estos días posteriores a las desgracias que ha padecido nuestro país y nuestra ciudad, después de estas grandes muestras de solidaridad y de generosidad que hemos tenido, necesitamos continuar participando para que estas desgracias no se repitan en la medida de nuestras posibilidades. Que Dios nuestro Señor entonces nos acompañe y muchas felicidades para quienes se van a confirmar.